En tema COVID, 214 nuevos casos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 3,276 distribuidos en 108 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 56 pacientes hospitalizados, 9 de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, una defunción al corte de ayer por la noche, paciente del IMSS de 67 años con comorbilidades y no estaba vacunado. ¿Es cuánto, gobernador? José, doctor, vencimos a la quinta.